Los magos son únicos asombrando a todo el mundo. Uno de ellos es Dynamo, que impresionó a todos con su exitoso programa Magia Imposible. Así que ya sea su famosa inclinación hacia atrás o el truco de la fuente de hielo, hola y bienvenidos de nuevo a Factofusion. Hoy vamos a desvelar los grandes secretos detrás de los mejores trucos de Dynamo. Así que empecemos. En el número 7, el truco de la fuente de hielo. Dynamo, el mago más allá de la magia, realizó un truco en el que congeló por completo una fuente de agua desafiando todas las reglas y leyes de la física. Seguramente os preguntaréis cómo pudo hacerlo. El truco, como es habitual en Dynamo, está muy bien planeado. Para empezar toca el agua y ésta comienza a convertirse en hielo. Pero esto realmente no ocurrió y aquí está el secreto. Ya había una capa de hielo en el fondo de la fuente, que se hizo emerger empujando el agua hacia abajo. Además, para asombrar más a la audiencia, Dynamo también congeló la fuente. Bueno, si miramos de cerca, el flujo de hielo es más estrecho que el chorro de agua, siendo así posible que el chorro de hielo congelado ya estuviera antes, fluyendo el agua sobre él. Al pararse el agua, parecía que el chorro también había sido congelado. En el número 6, teléfono en la botella. Dynamo realizó en una ocasión un truco en el que coge el iPhone de una mujer y en un instante lo convierte en un teléfono diminuto. Luego coge una botella de cristal, mete el pequeño teléfono en la botella y llega así a la parte final del truco. Convierte de nuevo el teléfono pequeño en el iPhone original. Entonces alguien llama al número para certificar que efectivamente es el mismo iPhone de la mujer. Entonces, ¿cómo hizo Dynamo este truco? Bueno, antes de revelar el secreto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Ahora vayamos rápidamente al secreto. Antes de realizar este truco, Dynamo ya había tomado el iPhone de la mujer, ya sea durante un truco anterior o en otro lugar, y le dio una copia idéntica de su iPhone. Entonces empezaron a filmar este truco, con la mujer ya sosteniendo un iPhone falso. Así que Dynamo coge el iPhone con el público pensando que es el iPhone real. Mediante un impresionante juego de manos, mete el iPhone en su chaqueta con un truco llamado Gecko, usando unas bandas elásticas. Al mismo tiempo, saca de su manga izquierda una versión más pequeña del teléfono que ya había preparado, y luego lo coloca en la botella vacía que le da el hombre, que por cierto también es un cómplice. Para la parte final del truco, la botella que veis ahora ha sido reemplazada con la anterior. Fue durante este corte de cámara cuando un tercer cómplice realiza el cambio. Ahora esta botella ya preparada tiene una tarjeta negra que separa la réplica del teléfono pequeño y el iPhone original de la mujer. Aquí el iPhone está escondido detrás de la tarjeta, que se confunde con la camiseta negra de Dynamo. Si hacemos una pausa aquí, puedes ver el contorno perfectamente. Ahora, para convertir el pequeño teléfono en el iPhone original, Dynamo solo gira la botella y muestra el iPhone original quedando la miniatura detrás de la tarjeta. Aquí también podéis ver el pulgar de Dynamo bajando, lo que confirma que gira la botella. Al mismo tiempo hace desaparecer la tarjeta negra y el teléfono pequeño, usando la técnica del Gecko explicada anteriormente. Finalmente devuelve a la mujer el iPhone de la botella, y por supuesto suena cuando su amiga llama, porque de hecho es su iPhone original. En el número 5, Caminando sobre el agua. Todos debéis haber visto el famoso vídeo de Dynamo en el que caminaba sobre las aguas del Támesis. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, la respuesta seguramente se encuentra en el plexiglas. El plexiglas, cuando se sumerge en el agua, es casi imposible de ver, porque la densidad del plexiglas es similar a la del agua. El plexiglas está soportado por plexitubos, y muchos magos han realizado la misma variante en piscinas y lagos. Pero no importa dónde se haga, la respuesta seguramente siempre serán los plexitubos y el plexiglas. En el número 4, Levitación en el Shard. Dynamo realizó uno de los mejores trucos de levitación jamás realizados por ningún otro mago, levitando a 1016 pies sobre las calles de Londres en lo alto del Shard. Pero si miramos más de cerca lo que realmente ocurrió, veremos que más que un truco de magia, se trata del resultado de técnicas de filmación y fotografía. El set ya estaba preparado para filmar este truco con cables unidos a Dynamo para tirar de él hacia arriba y dar la sensación de levitación al público. Dynamo se colocó en una posición extraña, pareciendo reunir sus poderes sobrenaturales. Luego fue levantado en el aire usando los cables que le sujetaban, haciéndolo levitar entre las nubes. La pregunta obvia es… ¿Dónde están los cables en el vídeo? El vídeo, antes de ser emitido, había pasado por un proceso de edición que ocultaba los cables y los hacía fusionarse con el fondo. Aquí está la comparación de la imagen real y la imagen después de la edición. Todo el truco se filmó desde un helicóptero en el aire sobre Dynamo, desde varios ángulos, para evitar que los cables fueran visibles. Así que esto deja claro que no hay una levitación real, aunque hay que quitarse el sombrero ante Dynamo al hacerlo parecer real. En el número 3, retorciendo un iPhone. ¿Alguna vez has intentado retorcer tu iPhone por la mitad? Obviamente no, pero Dynamo lo hizo en la calle delante de la gente. Cogió un iPhone y mágicamente lo retorció mostrando la mitad de la pantalla y la mitad de la parte trasera. ¡Es una locura! Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí está el verdadero truco. Dynamo tomó media cubierta trasera de un iPhone y la colocó cuidadosamente sobre la pantalla. Primero mostró la parte trasera del iPhone. Lo cubrió con ambas manos y en vez de retorcerlo, lo giró completamente hacia el lado de la pantalla con la media cubierta colocada sobre él. En el número 2, inclinación hacia atrás. Todos recordamos la icónica escena de Matrix que resultaba realmente increíble. Aquí podéis ver a Dynamo realizando este increíble truco fácilmente. Se inclina hacia atrás lentamente hasta que su cuerpo queda paralelo a la superficie. Entonces levanta su pierna izquierda y vuelve a levantarse sin ningún problema. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dynamo desafió a la gravedad en este truco? Bueno, aquí está el secreto. Todo está oculto en el zapato, que tiene un tacón que se engancha en las clavijas del suelo. Para soportar toda la pierna, el talón está conectado a un sistema con un marco de acero, que se bloquea cuando está casi paralelo a la superficie. Este mecanismo de bloqueo, junto con el mecanismo del talón, soporta el peso de su cuerpo y desplaza su centro de gravedad lejos de la parte superior de su cuerpo. Esto le permite mantener el equilibrio, mientras se inclina hacia atrás en un ángulo imposible. Una vez que siente que su pierna derecha lo sostiene, deja que todos vean que está suspendido en el aire, y luego levanta lentamente su pierna izquierda. Lo interesante aquí es que cuando Dynamo levanta su pierna izquierda, en realidad esto le ayuda a equilibrarse, desplazando su centro de gravedad aún más hacia sus piernas. En este truco también se asegura de que sus pantalones sean lo suficientemente largos para ocultar la estructura de acero sujeta a su pierna. Tras impresionar a las chicas con su truco de Matrix, se incorpora lentamente. Y finalmente, el truco número 1 de nuestra lista. Levitación en el autobús En este truco, Dynamo parece estar volando por las concurridas calles de Londres junto a un autobús de dos pisos. En este conocido truco, Dynamo aturde a cientos de espectadores mientras lo ven levitar con uno de sus brazos apoyado en el autobús. Así que, ¿cómo se las arregló Dynamo para lograr esta asombrosa hazaña? El secreto es muy simple y obvio. Si te fijas, su brazo derecho, que agarra el autobús, nunca se mueve, ni siquiera vibra o se dobla ligeramente. Esto implica que usa un brazo falso. Y no es realmente su brazo, es en realidad una firme barra de metal unida al autobús y simulando ser un brazo. Mientras tanto, su brazo real está escondido bajo su ropa pegado a su cuerpo. Para apoyar el cuerpo, además, lleva un arnés conectado a la barra de metal, y así es como se mantiene en el aire. Para ser aún más convincente, sus piernas y su mano izquierda están libres para moverse con facilidad. Incluso podemos apreciar el bulto en su camisa en la parte delantera. Intencionalmente usó una camisa llamativa para ocultar este bulto. También explica por qué usa un teléfono en su otro brazo, simplemente para desviar la atención de la multitud hacia su otra mano. En cuanto al autobús y al conductor, no es un autobús cualquiera que ande por Londres. El conductor está al corriente de todo, y Dynamo no llegó flotando hasta allí. Todo estaba planeado de antemano, con él sujeto al autobús previamente, y solo entonces comenzó el viaje a través de Londres. Llegando a la escena final, es solo un ingenioso truco de cámara que crea la ilusión de que Dynamo baja del autobús y levita suavemente hasta el suelo. Así que chicos, espero que hayáis entendido los secretos tras algunos de los mejores trucos de Dynamo. ¿Qué truco te ha gustado más? ¿Y quién es tu mago favorito? Dínoslo en los comentarios más abajo. Haznos like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas sorprendentes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y finalmente, gracias por vernos.